Tras el fatal accidente del bus número 17 de la cooperativa Rayo de Luna, los miembros del COE provincial de Morona, Santiago, sesionaron este lunes 20 de diciembre por la mañana. El gobernador como presidente del COE, después de la reunión, dio a conocer las resoluciones que se han tomado. Es sumamente triste lo que está pasando en nuestra provincia. Hemos perdido hasta esta hora 30 personas en dos accidentes realizados en menos de 10 días. Entonces nos llama mucho la atención, la preocupación y la tristeza. Pero también no solo debemos estar preocupados, sino también ocupados. Como resoluciones del COE provincial, hemos exhortado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas la declaratoria de emergencia del servicio de transporte dentro de la provincia de Morona, Santiago. Esto apunta a muchas cosas, desde el fortalecimiento de las entidades de control, ANT, dentro de la provincia de Morona, Santiago. La asignación igualmente de policías oficiales, de la unidad de tránsito para nuestra provincia, la dotación del equipamiento pertinente y que podamos realizar un trabajo sumamente fuerte. Además, hemos solicitado una auditoría a las rutas y frecuencias entregadas a las compañías desde hace muchos años atrás. Nosotros debemos entender, estimado J. Miguel, que durante pandemia se emitieron a nivel nacional 1.600 frecuencias y más de 300 nuevas rutas. ¿Cómo es posible que en pandemia, cuando estaba restringido el tema vehicular, se hayan emitido nuevas rutas y frecuencias? Nosotros hemos solicitado la auditoría y la revocatoria o la dada de baja de rutas y frecuencias en lo que concierne a Morona, Santiago. Además, que se haga una regulación de las rutas y frecuencias existentes y vigentes. Hay algunas que coinciden que no han sido emitidas por... A ver, esta parte es importante, Miguel. Nosotros, este gobierno, no ha emitido una sola ruta ni frecuencia. Nosotros no hemos aumentado permisos, rutas o cupos a las compañías durante todo este gobierno. Desde el mes de julio existe un decreto y está la ANT, ha suspendido todo para revisarlo. Y nosotros hemos enviado nuestras misivas, nuestras cartas, solicitando que se dé principal atención a lo que acontece en Morona, Santiago. Ahora, con mayor motivo, solicitamos que se revean esas rutas y frecuencias, principalmente entregadas a operadoras y cooperativas que no son de la provincia, que obligan al haberse sobrepuesto o coincidir en horarios que incluso compitan. Sí, en esos dos puntos, el tercero, además, hemos resuelto convocar al director nacional de la Agencia Nacional de Tránsito, a Morona, Santiago, que nos den a conocer respecto al fortalecimiento de la agencia dentro de la provincia, respecto a las sanciones emitidas a las respectivas instituciones. Hemos rechazado también dentro del COE provincial, y lo manejamos como resolución, revisar la sanción emitida hacia la cooperativa Loja. Puede ser posible que después de 18 muertos en un accidente de tránsito en el sector de Huambi, solamente se las haya suspendido por siete días. No podemos decir cómo pueden ser las sanciones tan leves, y estamos desde el COE provincial denunciando, reclamando y dando a conocer nuestro malestar por el tema tan leve. Que se investiguen todas lo acontecido igualmente el día de ayer, el fortalecimiento institucional para que podamos realizar los controles. Habló también de las sanciones posibles. Hemos resuelto igualmente las estrategias internas a nivel de Policía Nacional, hemos puesto las métricas para que con fecha 5 de enero se reporten las sanciones respecto a exceso de velocidad que van a ser aplicadas e intensificadas dentro de la provincia de Morona, Santiago. Tenemos resoluciones en lo que se conlleva además a campañas de comunicación. Hace unos días atrás hemos conformado un grupo de comunicación de todas las instituciones del sector público, incluidas las del gobierno central y los GATS, para justamente trabajar en campañas. Y vamos a iniciar una campaña fuerte para que el ciudadano sea el que denuncie al ECU 911 el exceso de velocidad que existe en las cooperativas. Eso es un trabajo en conjunto. Nosotros a lo mejor no tenemos policías para enviar un policía en cada una de las unidades o realizar operativos simultáneos en todas las entradas y salidas o las vías de la provincia. Pero sí tenemos ciudadanos que pueden denunciar de una manera directa a través del ECU 911 y articular internamente para que Policía Nacional les detenga en el punto después de una denuncia. Hemos articulado estas, entre otras resoluciones, que consideramos que es un buen inicio para que podamos trabajar de una forma urgente. La declaratoria de emergencia a nuestra provincia en el tema de transporte responde al gran indicador de fallecidos que tenemos, a la tristeza de las familias, de los ciudadanos, pero también dando a conocer que existe el correteo, la imprudencia, la impericia, no solamente del sector público, sino también del transporte privado. El presidente del COE provincial puntualizó también... Son 3.129 emergencias por temas de tránsito que han sido atendidos en este año. 3.129 que son las que conocemos del tema del transporte público, pero también del transporte privado, que son muchas. Vamos a intensificar. Hemos solicitado también dentro de la resolución del COE, hemos solicitado a la ministra de Gobierno la repotenciación o el fortalecimiento de la unidad de tránsito dentro de la provincia de Morona, Santiago, o de la Policía Nacional, puesto que para toda la provincia solamente existen 12 agentes en la actualidad. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona, Santiago. Gracias. 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 Gracias.